A partir del día lunes se va a empezar a prestar un servicio en lo que es La Punta, los molles, las lomas, el monasterio también, así que felices de poder anunciarlo. Va a salir de la Plaza de los Niños de La Punta, tiene un recorrido por autopista 25 de mayo, retorna hasta Las Lomas, de Las Lomas va por un camino de tierra hasta Avenida Serrana y vuelve a cerrar el corredor en Plaza de los Niños. La frecuencia va a ser de lunes a viernes, por el momento en dos horarios, cerca del mediodía, una, y la otra bien temprano a la mañana. Va a ser un valor único de 150 pesos. En el sur tenemos varios corredores, lo que hemos llegado a solucionar en estos últimos días ha sido extender lo que son algunos corredores habituales. Por ejemplo, arrancamos desde Anchorena hasta la localidad de Unión y ahí tenemos una interconexión para poder llegar a Villa Mercedes y luego a San Luis y por el otro lado, desde Anchorena, Unión, yendo por ruta 3, ruta 11, Sanjitas, Visley, también llegando a la ciudad capital de San Luis. Teníamos de Anchorena, y tenemos desde Anchorena, por otra ruta, por la ruta 148, hasta la ciudad de Villa Mercedes, pero teníamos una demanda insatisfecha que era llegar hasta la ciudad de San Luis. En el sur, la idea va a ser tener de lunes a viernes, provisoriamente va a ser lunes, miércoles, jueves y viernes, con dos operadores distintos, y en la medida que la demanda así lo disponga, se va trabajando también sobre la marcha. Cada uno sabrá en qué invertirlo, en capacitación, en formación, en compra de instrumentos, en herramientas que necesiten, pero lo importante es que puedan seguir desarrollándose y perfeccionándose en este camino que han iniciado, y el gobierno de la provincia lo que hace es apoyarlos como emprendedores que son, para que puedan cumplir su objetivo y su sueño. Desde lo que es la parte pública, la gestión pública, apoyarlos para la continuidad de ese camino. Esta hueca tiene un lapso, digamos, determinado, y en ese tiempo ellos van a tener que proyectar lo que quieran realizar conforme a la disciplina que se desempeña. Tenemos cantantes, tenemos coreógrafos, actores, músicos, bailarines de las distintas disciplinas, gente relacionada a las artes plásticas, a las bandas, así que, bueno, y todos ellos han tenido como condición previa para poder acceder a la beca, estar inscritos en el registro de artistas que tiene abierto la Secretaría de Cultura. Teníamos una materia pendiente, que era venir a contarles cuáles eran las líneas de crédito que tenemos a disposición para la pequeña, mediana y gran empresa. Y también contarles por ahí al que es más chiquitito, que también tenemos unas líneas de crédito disponibles a través de lo que es ADEA, que es lo que es la ex caja social de la provincia. Bueno, en este sentido, ya que el agente financiero del Estado, hoy es el Banco Nación, nos acompañó porque en conjunto financiamos líneas de crédito muy importantes y que algunas son directamente aplicables al sector turístico. Hemos estado acompañados por el Secretario de Turismo, porque también la Ley de Fomento a las Inversiones Turísticas es fundamental poder explicarla. Y también la idea es poder contarles la Ley de Fomento a las Inversiones Industriales y un nuevo fondo de garantía provincial para la toma de créditos que la provincia ha aprobado como ley y ya tenemos la reglamentación en el Banco Central de la República Argentina. Estamos siempre dispuestos a venir, a contar, a charlar con todos los sectores, pero nosotros tenemos una responsable de ADEA, acá en funcionaria, acá en Merlo, así que a través de ella pueden perfectamente hacer todas las consultas, pero de todos modos quedamos a disposición si es necesario para una nueva reunión. En muchos casos la empresa de correos que es la que hace la entrega, al no encontrar a nadie en el domicilio, envía nuevamente esos DNI a RENAPER en Buenos Aires y el RENAPER los envía directamente a la oficina del registro civil que pertenece al domicilio que ha declarado la persona en el trámite. Entonces nosotros en este momento tenemos en nuestra seccional de San Luis 362 DNI femeninos y 371 DNI masculinos que esperan por quienes deben pasar a retirarlo. En Villa Mercedes tenemos un total de 633 DNI que también esperan que pasen las personas que han hecho el trámite a retirar ese DNI actualizado, que hay que tener en cuenta que para poder presentarse a votar el día del acto eleccionario le van a solicitar ese último DNI con un DNI no actualizado o un DNI anterior no va a poder votar, no le van a permitir votar las autoridades de mesa. El horario de atención es de 8 a 14 horas. Hemos podido crear el Vox Joven aquí en la oficina de la ciudad de San Luis con posibilidad de proyectarlo a otras oficinas en el interior de la provincia y por otro lado hemos venido realizando un trabajo conjunto con la Secretaría de la Juventud para poder realizar directamente actualizaciones de DNI en los establecimientos secundarios que la Secretaría de la Juventud va proponiendo de acuerdo también a las necesidades que se les presentan a ellos. Gracias. 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 Gracias.